Yo no sé, pero mi corazón no resiste Se me vienen recuerdos cuando te desviste No sé cuándo fue la última vez que me viste No sé qué me hiciste, ¿por qué? Tú me tienes loco No lo puedo evitar Cuando yo te toco La playa, el sol y mar Tú me tienes loco No lo puedo evitar Cuando yo te toco La playa, el sol y mar Solo pierde su tiempo inventándonos Nosotros está muy bien amándonos Que no ganan nada limitándonos Que lo mejor es ir aceptándonos Aunque estén aferrados a separarnos Y mil veces sigan intentándolo Estamos enamorados y juntos de las manos Vamos a seguir ignorándolo Nada baby te arma que yo te bese Lo que sentimos cada día crece Y aunque a muchos de ellos no les parece Que tu corazón ya me pertenece Que yo soy poco y mucho más merece Que estar conmigo no te favorece Lo que no saben que es lo que te ofrecen Que el dinero y el lujo no te apetece Que lo que yo te hago es lo que enloquece Por eso es que a ellos no les obedece Lo nuestro cada día se fortalece Que sin mí tus días solo se oscurecen Que te hablen mal de mí y tú lo aborreces Por eso no escucha estupidece Y que no se sorprendan Si un día conmigo desaparece Tú me tienes loco Tú me tienes loco No lo puedo evitar Cuando yo te toco La playa, el sol y mar Tú me tienes loco No lo puedo evitar Cuando yo te toco Cuando yo te toco La playa, el sol y mar Dime, Maika, tío Trata, trata Igual que te opaca Si me ves tu gata Seguro se paga Sé tu dirección AX en el mapa No la busco a ella Sola se delata Es que soy cabrón Desde la mera mata Se me trepa encima Me quita la bata Siempre con cautela Sin dar mucha lata Agarra el batido Pa' romper la piñata Muy bien sabe ella Como es que me encanta Yo no soy de una Loco tengo tanta Una en el Caribe Otra estengo y galpa Pero las que pone el orden Estén matagalpa Los condones de sabores Me los quita y me los pone Se me pone mojadita En todas las posiciones Por eso es que no le picha A ninguno estos cabrones Porque se quedan muy cortos Y no tienen municiones Yo estoy dispuesto A todo lo que dispone Conmigo a lo seguro No ponemos restricciones Se los hago rico loco Para que no me abandone Por ti hago mil pecados Solo que Dios me perdone Muchos hacen el intento Yo lo siento Lo reviento en el momento Pongo ejemplos Sé que les gusta Que se lo haga lento Luego me acelero Sin dejarla sin aliento Me tienes loco Me tienes loco No lo puedo evitar Cuando yo te toco La playa, el sol y mar Ya, ya, ya Oye baby Déjame decirte Que me tienes loco Pero He estado dejando con Freddy, Aldana D.C. Baby My Castillo Tu Criminal Boy Directamente Desde el Castillo Musical Matagalpa Nicaragua